Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un invitado, la verdad, muy especial, que me honra mucho que haya aceptado esta invitación, porque para mí fue un parteaguas el entrar al instituto hace ya muchos años, y el doctor Jaime Sepulveda estaba como director, lo cual para mí fue fantástico. Entonces, doctor, ¿cómo está? Hola, nene, muchas gracias por las amables palabras. No, ha sido un honor el que haya aceptado, pero el que haya trascendido en el instituto tanto tiempo y con una participación increíble, pues yo creo que fue un parteaguas en este instituto. Muchas gracias por aceptar. Al contrario, estoy encantado. Y veo que el lema de comparte tu pasión por la salud pública, me encanta ese lema, y por supuesto soy un gran entusiasta de la salud pública y espero que este programa y otros movimientos ayuden a fomentar esa cultura de la salud pública en todo nuestro país. Sí, definitivamente eso es lo que buscamos con este programa. Y antes de empezar, nada más quiero leer muy brevemente, porque si no me tardaría todo el programa, la cápsula del doctor. Y quiero decir nada más que, bueno, él es director ejecutivo de ciencias de la salud global en la Universidad de California, pero antes de eso fue también director y miembro del equipo de liderazgo de la fundación Belinda y Bill Gates. Pero antes de eso también, él estuvo como coordinador de los Institutos Nacionales de Salud aquí en México y también tuvimos el honor de que fuera director del Instituto Nacional de Salud Pública de 95 a 2003 y también fue director de epidemiología, subsecretario de salud en el año de 1991, entre otros puestos que muy estratégicos a nivel salud en este país y que yo creo que lo que decía fue un parte de aguas en la salud pública en México y en este instituto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, quiero comentar que el doctor Jaime Sepúlveda dio un curso de salud global, que es nuestro tema principal y el que queremos abordar inicialmente. Entonces, doctor, ¿cómo usted percibe la salud global en este ámbito que usted maneja muy bien? ¿Y cuál es la relevancia y la importancia de este término actualmente? Bueno, en realidad salud global es un término que ha ido evolucionando y lo seguirá siendo seguramente. Los orígenes va desde el siglo XIX con las conferencias sanitarias internacionales, en donde ya el concepto de salud pública se extendió y la medicina tropical e higiene, se crearon escuelas a principios del siglo XX, la Fundación Rockefeller ayudó. Incluso a la creación de la Escuela de Salud Pública de México en 1922. Pero bueno, lo que se entendía entonces a nivel de salud global era un término más bien asistencialista y se conocía como medicina tropical, después evolucionó a salud internacional y finalmente ya a finales de los noventas se acuñó este término de salud global que ya no tenía una connotación asistencialista o de caridad, sino que ya entendía que había una relación de interdependencia en los países y que era mucho más incluyente. Entonces, sobre definiciones han habido muchas que se han propuesto y publicado, desde la de Jeff Copeland, Julio Frenka, emitido otras. Lo que hay que entender es que la salud global, que ha tenido un enfoque hasta ahora muy vertical hacia cierto tipo de enfermedades, al control de enfermedades infecciosas, VIH, SIDA, tuberculosis, paludismo, poliomielitis, ha ido evolucionando más y debe seguir evolucionando en su concepción y contenidos. De manera que lo que se conocía como salud global a principios del siglo XX ya no es lo que es un cuarto de siglo después y seguramente irá siendo más incluyente. De tal manera que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene mucha actividad e interés en el tema de salud global, así es que es importante no tener una visión parroquial sobre la salud nada más de nuestro entorno, sino hay que entender a la salud como de interés global con un componente humanitario importante del que podremos comentar un poco más adelante. Sí, y justamente en esta descripción o en este concepto que usted nos comenta hay una estructura que yo puedo visualizar, que es la parte de los actores, quiénes son, toda esta parte también de los financiamientos, de la gobernanza, de la diplomacia incluso que puede haber alrededor de todo este término de salud global. Entonces, ¿qué puede usted abordar a este término? O sea, ¿cómo puede ser este concepto más amplio con estos términos? Bueno, empezaría yo por el lado de la diplomacia y en efecto hay varias motivaciones en salud global. Bueno, una de ellas puede ser salud global como un instrumento de la política exterior. Es decir, es una forma de poder suave sin llegar a la guerra para influir sobre otros países. También está con notaciones más de caridad, incluso religiosos de asistencia a los más desposeídos. Esa es otra motivación que tienen, pues más bien fundaciones privadas o fundaciones religiosas, caritativas, pero también como un instrumento de salud pública. Y eso es la función de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, son distintas las motivaciones diplomáticas de la salud global. En cuanto a los actores que me preguntas, pues son muchos los actores y los más conocidos, pues son los organismos multilaterales. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, agencias de las Naciones Unidas, incluyendo FAO y otras más. Pero también hay muchos organismos no gubernamentales que son muy numerosos, no muy conocidos, que tienen mucho impacto en la salud global. Organismos bilaterales, hay también el más conocido quizás sea PEPFAR, que Estados Unidos ha invertido una enorme cantidad de recursos en proveer antirretrovirales y medicamentos y vacunas, sobre todo en los países africanos, asiáticos, los países más pobres. De manera que actores, pues hay multilaterales, hay bilaterales, hay organismos no gubernamentales, pero también fundaciones privadas. En México la Fundación Carlos Slim, en Estados Unidos la Fundación Billy Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, históricamente han tenido una enorme influencia en salud global. Esos son actores. Financiamiento, ¿de dónde viene el dinero? Pues mucho viene de países ricos, países en Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, que proporcionan dinero a organismos multilaterales, Organización Mundial de la Salud, o Gavi, o el Fondo Global, pero también bilateralmente se da una gran ayuda. Hemos visto que hubo un enorme crecimiento en el financiamiento de la salud global a partir del año 2000 como hasta el 2015. Luego se aplanó y ahora con el COVID ha habido un resurgimiento del financiamiento en la salud global importante. Habrá que aprender esta lección de COVID-19 para el mejor diseño en la preparación de pandemias y la mejor utilización de los recursos, de tal manera que los beneficios alcancen a todos por igual. Y no solamente a los países ricos o a las poblaciones urbanas en países de ingresos medios, sino que realmente alcanza a toda la población. Una cobertura universal en salud. Una real cobertura universal. Sí, eso es lo que hemos visto, que justamente a raíz de la pandemia se crearon nuevos modelos también de atender a la población en términos de salud. Y yo creo que lo que dice, las lecciones aprendidas fueron muchas, entonces hay un rediseño en cómo atender estas problemáticas, en el acceso, un real acceso total de salud. Pero siento que todavía es una promesa no cumplida. Es una declaración común, pero a la hora de la práctica todavía vemos que existen grandes inequidades de salud. Y yo sugeriría que equidad en salud debería de ser el principio rector en la salud global. Y lo vimos ahora en la pandemia de COVID-19. A la hora de la producción de vacunas, que por cierto, hago un paréntesis, fue extraordinario el desarrollo tecnológico y científico a partir de la identificación del virus SARS-CoV-2, cómo se tuvieron pruebas diagnósticas en semanas y cómo se tuvieron vacunas en meses y medicamentos en corto tiempo. Eso es la maravilla de la ciencia. Y sobre eso ojalá platiquemos un poco más, porque me preocupa algunas actitudes anti-ciencia que se ven en algunas partes del mundo, en ciertas poblaciones. Pero regreso a equidad en salud. El ejemplo de cómo las vacunas se lograron producir en tan breve tiempo. Y sin embargo, que no se alcanzaron a distribuir a todos los países que la necesitaban. Ese nacionalismo vacunal, que puede ser por una parte entendible, pero por otra parte también muy miope. Porque en tanto no esté todo mundo protegido, nadie estará protegido. De manera que, aun cuando no fuera por razones estrictamente humanitarias, sino por de seguridad nacional, el principio de equidad en salud debería regir toda nuestra acción en salud pública. Así es. Y justamente eso me lleva también a preguntarle el papel tan importante del Instituto Nacional de Salud Pública en este término de salud global y cómo ha sido también un referente nacional. Y esto que usted comenta de la generación de ciencia debe de partirse desde acá y desde otros institutos también. Pero creo que el Instituto Nacional de Salud Pública debe de tomar esa batuta. Y como usted lo comenta, es clave y es relevante y urge hacer toda esta participación con mucho más, a lo mejor, énfasis o mucho más pasión, justamente. Entonces, ¿cómo usted ve este instituto que le tocó ser director? Ya lo habíamos comentado. Y ahora, ¿cómo usted lo percibe desde su posición? Bueno, puede ser una opinión sesgada y lo tengo que reconocer porque, bueno, me tocó desde el mero principio la concepción del instituto en alguno de sus componentes, como fue el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas con el doctor Jesús Kumate, al propio tiempo que mi gran amigo y colega Julio Frenk organizaba el Centro de Investigación en Salud Pública. Pero como mencioné anteriormente, ya existía una escuela de salud pública en México que formó a todos los sanitaristas del país que han tenido históricamente una gran influencia en México, pero también en el extranjero. Muchos ministros de salud de Sudamérica, de Centroamérica, se formaron en México y de tal forma que la Escuela de Salud Pública tuvo una influencia allén de nuestras fronteras, una influencia regional importante. Y bueno, la conjunción de la escuela, el Centro de Investigación en Salud Pública, el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, crea en 1987 el Instituto Nacional de Salud Pública, que entonces surge más visiblemente como un instrumento de ayuda a la Secretaría de Salud en el diseño de políticas públicas, lo que en inglés se le conoce como un think tank. Bueno, aquí se concentra la inteligencia, en el mejor sentido de la palabra, sobre el tema de salud pública, de políticas públicas y todo lo que le acompaña. De manera que, si no existiera el Instituto, habría que inventarlo. Por fortuna existe desde hace 36 años y se ha visto ya su influencia en muchos sentidos. Desde la generación de información, las encuestas nacionales de salud, hasta la formación y capacitación de recursos humanos, incluso en grandes líderes en la salud en México. Así es que el Instituto ha tenido una historia de mucho éxito, la sigue teniendo hoy en día y anticipo que la seguirá teniendo por mucho tiempo más. Sin duda, creo que el trabajo de todo el grupo de la comunidad de investigadores académica es muy relevante para el sistema de salud. Y sin meterlo en ningún aprieto, ¿cómo ve justamente este sistema de salud y cómo desde el instituto podemos seguir abonando y cómo podemos también participar, hacernos partícipes de este sistema de salud fragmentado, de cierto modo, en México? Bueno, creo que México se encuentra ante una disyuntiva, un parteaguas. El COVID-19 tiene que ayudarnos a repensar un mejor sistema de salud que dé mejor respuesta a las necesidades, que impida este exceso de mortalidad tan marcado que se tuvo en el país, lamentablemente. Creo que el tema del sistema de salud en México es un tema complicado por su fragmentación y por su más reciente reformulación que no se antoja que haya acabado de consolidar todavía en un sistema de salud equitativo, universal y efectivo. Recuerdo que desde los años 80 se tuvo una reforma de salud importante y que hubo por casi un cuarto de siglo la continuidad de políticas de salud, toda una escuela de salud que yo creo que tuvo un impacto muy importante a nivel poblacional. Basta ver los indicadores de salud en mortalidad como en ese cuarto de siglo, con políticas e intervenciones muy claras desde vacunación universal, programa de agua limpia y tantos más, que tuvieron un gran impacto poblacional. Y a final de cuentas se trata de mejorar la salud y reducir las inequidades. De eso es de lo que se trata. Y eso se logró en esos 25 años anteriores. Yo cuando escucho desde San Francisco, California, que se menciona que todas las administraciones pasadas lo hicieron mal en salud, pues no deja de darme un poco de pena y algo de risa también, porque demuestra no solo una profunda ignorancia, sino una falta de respeto a todo lo que se ha logrado hacer en salud pública en esos años. Pero bueno, yo creo que el futuro se antoja complicado y que tenemos retos importantes en México para lograr un sistema de salud más eficiente, más universal, más equitativo, más incluyente, y que demostradamente mejore las condiciones de salud de la población y reduzca las inequidades tan pavorosas que aún persisten en nuestro país. Y justamente desde la Escuela de Salud Pública de México vemos este panorama que usted comenta con mucha responsabilidad y de ahí viene la necesidad de crear mejores salubristas y con una preparación justamente como usted la comenta, y que puedan abonar y mejorar el sistema de salud y que veamos salubristas en todo el país, en todas las secretarías, trabajando para que haya un mejor sistema, una cobertura universal que tanto nos hace falta. Entonces, mi pregunta va en este sentido de ¿qué usted nos aconsejaría como escuela, pero también como los estudiantes o como personal que está pensando en estudiar salud pública, desde su perspectiva y su experiencia, y aparte también trabajo en Estados Unidos, ¿qué es lo que usted nos diría? Prepárense en esto, trabajen en esto y vayan hacia este punto. Bueno, creo que nos tendríamos que ir incluso más atrás para entender qué está pasando con todo el sistema educativo en México, porque a final de cuentas vamos a tener buenos sanitaristas en la medida en que vayamos a las etapas previas en la formación de esos alumnos, desde la primaria, desde la secundaria, la preparatoria, no van a llegar buenos sanitaristas si no se tiene un... Mecanismo de educación que yo veo con preocupación como estos dos años de pandemia tienen un impacto muy desigual en donde las poblaciones más desfavorecidas pues no tuvieron acceso a escuela, no tenían acceso a internet, no tenían acceso a libros, y yo creo que hubo una pérdida muy importante de años en el sistema escolar en México que va a repercutir en olas sucesivas. Pero desde antes de la pandemia, reconozcámoslo, la educación pública en México ha tenido serios problemas. No soy el experto en el tema, pero lo que yo sí puedo ver, comparando alumnos en distintos países en donde me ha tocado ser profesor, como los que llegan a una maestría o a un doctorado en epidemiología o en sistemas de salud o en salud ambiental o en los distintos campos que abarca la salud pública, tienen distintos niveles de preparación al llegar. Entonces, habría que pensar desde atrás. Pero una vez que ya están aquí, el instituto pues es un centro regional de excelencia. Y hay pocos en Latinoamérica del nivel del instituto, con la calidad de sus estudiantes, de sus investigadores y de su producción científica y su impacto en políticas públicas. Yo diría, no hay más de dos o tres en Latinoamérica del nivel de la calidad del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Entonces, algo que nos compete aquí internamente en el instituto es preparar a los mejores salubristas del país. Pero también se necesitan apoyos para poder mantener con el nivel y la calidad que se requiere la formación de ese capital humano. Y bueno, eso se requiere de becas, de subsidios, de dinero para la investigación, para la formación de recursos humanos. Y anticipando a toda esta ola de innovación tecnológica, esta revolución digital, todo lo que es la ciencia de datos y inteligencia artificial, es algo que en el instituto tenemos que incorporar, adaptar, adoptar, para no quedarnos atrás, porque o nos subimos a ese tren o nos quedamos atrás para siempre. Entonces, se necesitan recursos, se necesita voluntad política, se necesita apoyar a la ciencia en México. Y yo lamentablemente, y es opinión muy personal, veo desde el exterior un deterioro constante en el apoyo a la ciencia en México. Lo veo en la falta de recursos en becas para estudiantes que se vayan a las mejores universidades del interior o del exterior. En los propios estudiantes en el instituto, se requieren más y mejores becas para la formación de capital humano. Sin duda y excelente mensaje. Y de ahí es lo que comentaba, necesitamos generar más ciencia. Necesitamos en este sentido apoyar más la generación de ciencia en México y por supuesto en el instituto. Doctor, y ya para ir cerrando, ¿qué viene ahora para el doctor Jaime Sepúlveda? ¿Cuáles son sus proyectos? Lo vamos a visualizar aquí en el instituto. ¿Qué planes tiene institucionalmente? Gracias, Nenetzen. Bueno, mencionaste las oportunidades que tuve de trabajar en la fundación Billy Melinda Gates en su cuadro directivo de liderazgo por cinco años. Llevo 12 años ahora como director del Instituto de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California en San Francisco. Esa ha sido una experiencia muy enriquecedora. me ha permitido conocer distintos sistemas de salud, distintas escuelas de salud pública en prácticamente todo el mundo. De manera que esa es una experiencia que confío poder incorporar ahora que regreso ya definitivamente a México como investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública. a estas alturas de mi vida yo solamente aspiro a seguir en la docencia que me encanta, continuar con proyectos de investigación. Son dos áreas en que me interesa continuar. ¿Uno? En lo que es preparación de pandemias. Me parece que no es posible dejar pasar la oportunidad de aprovechar las enseñanzas, las lecciones aprendidas de esta terrible pandemia e incorporarlas para una mejor prevención a futuro. Esta debería de ser la última pandemia. No lo va a ser, pero deberíamos estar mejor preparados. Uno, ese es un uno de los temas que me interesa continuar. Y el otro que se refiere a ayuda humanitaria en salud. Veo que hay una crisis internacional en el tema de humanitarismo y salud. Y creo que viendo solamente la situación de los migrantes que intentan recibir asilo en Estados Unidos que pasan por México que son cientos de miles en condiciones terribles desde antes de llegar a México. Pero todo lo que es el tránsito por nuestro país en donde son sujetos de extorsión, secuestro, violencia sexual en condiciones muy crueles por parte de los Estados Unidos en sus políticas de detención y expulsión de migrantes, separación de familias, es una crisis humanitaria de grandes proporciones que tenemos no por culpa nuestra en nuestro país y está ocurriendo tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Y ese es un tema que me interesa abordar sin ser experto en migración o en ciencias sociales, pero desde el punto de vista humanitario tengo un gran interés en ayudar en lo que se pueda a mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito en México y ya a nivel de la frontera norte. He trabajado en el tema anteriormente, he sido invitado por la Comisión de Derechos Humanos a visitar los centros de detención, estoy hablando de administración pasada, en varios lugares del país y de trabajar con migrantes. De manera que ese es otro tema que confío podamos crear pues aquí en el instituto una línea de investigación sobre migración y salud y que se enfoque a la crisis actual humanitaria de los migrantes. Son dos de los temas pero yo ya a estas alturas del partido ya no quiero tener responsabilidades administrativas. Yo quiero dedicarme a la docencia y a la investigación en los años que me queden de vida. Pues va a ser un honor tenerlo por acá y seguramente va a seguir siendo director de tesis como lo ha sido. ¿Cuántos alumnos ha graduado? ¿Tiene memoria? No llevo la cuenta. No llevo la cuenta. Muchísimos. Pero tengo alumnos de doctorado actualmente una de ellas del Instituto de Salud Pública de Cuernavaca que está conmigo en San Francisco y ya otros más del instituto que se han graduado exitosamente. pero ya perdí la cuenta. Bueno, nos va a dar mucho gusto verlo por acá doctor. Realmente toda su experiencia va a ser muy rica para todo lo que comenta sobre este tema de migración, sobre el tema que comentaba de la estrategia tecnológica que dicho sea de paso y como comercial está por empezar un diplomado justamente de estrategias tecnológicas para la innovación en salud pública. Entonces, creo que cabe muy bien todo esto que comenta porque el instituto pues para allá está enfocándose la escuela está encaminándose a eso y con su apoyo y asesoría creo que podríamos por supuesto mejorar el programa y todo lo que se está haciendo desde el instituto. Doctor Jaime Sepulveda muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por todo lo que nos comentó va a ser muy valioso para quienes nos escuchen y para quienes nos sigan el que puedan conocer su perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Gracias a todos que nos siguen hasta ahorita y nos vemos en la próxima. No se pierdan nuestros siguientes invitados que también van a ser muy relevantes. Gracias. Buena tarde. Dejar pasar la oportunidad de aprovechar las enseñanzas las lecciones aprendidas de esta terrible pandemia e incorporarlas para una mejor prevención a futuro. Esta debería de ser la última pandemia. No lo va a ser pero deberíamos estar mejor preparados. Uno. Ese es un uno de los temas que me interesa continuar. Y el otro que se refiere a ayuda humanitaria en salud. Veo que hay una crisis internacional en el tema de humanitarismo y salud y creo que viendo solamente la situación de los migrantes que intentan recibir asilo en Estados Unidos que pasan por México que son cientos de miles en condiciones terribles desde antes de llegar a México pero todo lo que es el tránsito por nuestro país en donde son sujetos de extorsión secuestro violencia sexual en condiciones muy crueles por parte de los Estados Unidos en sus políticas de detención y expulsión de migrantes separación de familias es una crisis humanitaria de grandes proporciones que tenemos no por culpa nuestra en nuestro país y está ocurriendo tanto en la frontera sur como en la frontera norte y ese es un tema que me interesa abordar sin ser experto en migración o en ciencias sociales pero desde el punto de vista humanitario tengo un gran interés en ayudar en lo que se pueda a mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito en México y ya a nivel de la frontera norte he trabajado en el tema anteriormente he sido invitado por la comisión de derechos humanos a visitar los centros de detención estoy hablando de administración pasada en varios lugares del país y de trabajar con migrantes de manera que ese es otro tema que confío podamos crear pues aquí en el instituto una línea de investigación sobre migración y salud y que se enfoque a la crisis actual humanitaria de los migrantes son dos de los temas pero yo ya a estas alturas del partido ya no quiero tener responsabilidades administrativas yo quiero dedicarme a la docencia y a la investigación en los años que me queden de vida pues va a ser un honor tenerlo por acá y seguramente va a seguir siendo director de tesis como lo ha sido ¿cuántos alumnos ha graduado tiene memoria? No llevo la cuenta No llevo la cuenta pero tengo alumnos de doctorado actualmente una de ellas del instituto de salud pública de Cuernavaca que está conmigo en San Francisco y ya otros más del instituto que se han graduado exitosamente pero ya ya perdí la cuenta Bueno pues nos va a dar mucho gusto verlo por acá doctor es realmente toda su experiencia va a ser muy rica para todo lo que comenta sobre este tema de migración sobre el tema que comentaba de la estrategia tecnológica que dicho sea de paso y como comercial está por empezar un diplomado justamente de estrategias tecnológicas para la innovación en salud pública entonces creo que cabe muy bien todo esto que comenta porque el instituto pues para allá está enfocándose la escuela está encaminándose a eso y con su apoyo y asesoría creo que podríamos por supuesto mejorar el programa y todo lo que se está haciendo desde el instituto doctor Jaime Sepulveda muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por todo lo que nos comentó va a ser muy valioso para quienes nos escuchen y para quienes nos sigan el que puedan conocer su perspectiva muchas gracias muchas gracias ha sido un gusto estar con ustedes gracias por invitarme gracias a todos que nos siguen hasta ahorita y nos vemos en la próxima no se pierdan nuestros siguientes invitados que también van a ser muy relevantes gracias buena tarde gracias 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 gracias